Me quedo en los rincones de esta casa Aunque me marcho, no se va mi corazón Te regalé las notas de mi escala Tú me prestaste tu inspiración Te llevo siempre, siempre a donde voy Me quedo con la risa y con el llanto Me guardo tanta magia que nos unió No dejo el camino, de la mano voy contigo Te presto estas alas y mi voz Llega hasta el final, pero llévame contigo No me olvides no Sigue la ilusión No me olvides no Sigue la ilusión Te llevo conmigo Por siempre el amigo Empezó el camino Junto a mí No me olvides Por favor Me quedo en las sonrisas Y el regaño El escenario Y el aplauso Que me enseñó No crea que no termina Porque se está en la cima Y que caer no es nunca perder Queda todavía Queda todavía Mucho que aprender No me olvides no Sigue la ilusión No me olvides no No me olvides no Sigue la ilusión Te llevo conmigo Gracias amigo Por estar aquí conmigo Por siempre el amigo Por tu tarea entregada Y tu sonrisa cansada Por las risas tras el vidrio Por tu esfuerzo compartido Por los sábados eternos Por las bromas del domingo Por las horas de trabajo Por tu amor y compromiso Por lo que hasta aquí nos trajo Por lo que viví contigo Gracias, gracias, gracias